Buenos días, bienvenidos a mi canal, al canal de JulioFight Estas son preguntas y respuestas que aprovechamos el tiempo en el tren Nos pregunta Cocodri, nos pregunta que... No, perdona, Mateo, o sea, se llama Cocodri pero realmente el nombre es Mateo Así que hola Mateo, nos pregunta que cómo puedo, que tenemos todo su respeto Que cómo consigo hacer la vida que llevo, cómo consigo trabajar y tener el dinero Para plantearme todos los viajes que hago deportivos Pues bueno Mateo, lo primero que te diría es que hay que buscar primero todo tiempo antes que dinero Entonces claro, si tú tienes un trabajo de 8 horas, 40 o 45 horas semanales Y al final te corresponderán 30 días de vacaciones al año Y es muy complicado salir a competir, puedes salir 2, 3 veces o algún fin de semana para la de caza Entonces mi recomendación cuál es, siempre tengas la posibilidad de buscarte un trabajo Que o sea media jornada o te permita irte 3, 4 días en fin de semana O conseguir trabajos extra, en mi caso, ¿cómo lo hago yo? Pues bueno, pues yo soy profesor de la caixa y me permiten, tengo un, digamos, un horario muy elástico O sea, me lo puedo moldar yo ¿Qué significa? Que cuando estoy en Ibiza, pues igual trabajo 4 días a muerte Y luego puedo tener 3, 4 días de descanso Entonces eso me lo gestiono yo porque ellos me dan facilidades Pero evidentemente yo me busco un estilo de trabajo así para poder hacer la vida que llevo Luego tengo varios extras, que soy entrenador Luego también soy entrenador, pues como digo, online, también presencial Entonces son todos trabajos que aunque la gente se piense que tú lo trabajas Yo por ejemplo ahora estoy viajando, estoy en un tren y parece que no Pero estoy haciendo un vídeo de YouTube Entonces al final todo tiene una relación, todo tiene un trabajo Todo tiene un esfuerzo continuo Y es como al final el descanso en el deporte Eso es un entrenamiento invisible que nadie ve, nadie aprecia Pero es súper importante Luego está el tema de la organización y el tema del dinero Al final depende de la vida que quieras llevar Depende de donde tú vivas también Yo al final vivo en un sitio muy caro Y entonces como vives en un sitio muy caro Siempre que te mueves todo es súper barato Vas a comer es barato, vas a hotel es barato Entonces si además buscas sitios entre comillas baratos Pues sale muy económico Al final nosotros, yo lo vuelvo a decir Pero en las islas tenemos un 75% de descuento para viajar a la península Entonces al final ir a Valencia no sale 67 euros y de vuelta Entonces ir a Murcia con el coche nos costó a mí a Carmen 30, 30 y pico euros en barco O algo así Entonces claro, sale muy económico Ya a ti sale el doble por ejemplo Entonces tenemos esa facilidad para poder viajar También tenemos otras facilidades Pero como os digo, luego también el tema de YouTube pues me ayuda un poco El tema de las carreras, el tema de probar las cosas, el tema del material Todo el tema de organizarse también la temporada Parece que no, pero es bastante complicado, bastante logístico Luego ya sabéis que yo también pues vendo camiseta, vendo ropa, vendo libros Todo esto es un trabajo que digo que mucha gente a lo mejor no lo puede apreciar de primeras Pero está detrás Entonces pues bueno, muchas gracias por tu comentario Mateo Si tienes preguntas te las puedes responder siempre que las tengas Yo siempre que pueda responder lo responde, lo sabéis, soy muy sincero en todos los aspectos O intento serlo Y bueno, yo siempre intento buscar el mejorar en mí Yo les digo que ahora por ejemplo los objetivos del 19 pues intento mejorar a nivel personal A nivel de trabajo y a nivel deportivo Entonces son siempre cosas que intento mejorar, ¿no? Mejorar para el canal, mejorar para el siguiente libro, para los vídeos, para la edición, todo Entonces yo creo que lo que hay que buscar es meterse objetivos Ya no solo deportivos sino también en la vida e intentar cumplirlos Pues quiero viajar, yo que sé, a Nepal Pues bueno, pues depende de tu vida salarial y tus obligaciones y tus cosas Pues a lo mejor tendrás que trabajar uno, dos o tres años, no lo sé Pero si tú te pones un objetivo ya sabes, ya tienes un plazo Y al tener un plazo te puedes organizar para llegar a ese plazo lo mejor posible Así que nada Mateo, espero haberte saludado Un saludo compañero y un abrazo Adiós Adiós